El hijo de Paquirri y colaborador televisivo Francisco Rivera ha confirmado recientemente las afirmaciones de algunos medios sobre que había adquirido una nueva propiedad en la que se dispondría a llevar a cabo una de las actividades que más le gustan, sacar provecho a la tierra. ¿Qué es el terreno de la tierra? ¿Qué es el terreno de la tierra? ¿Qué es el terreno de la tierra? La tierra de Paquirri estaría sujeto a las disposiciones ambientales del lugar. Es para meter caballos, no hay nada raro ni exótico, dijo Rivera respecto a los comentarios que apuntaban a que se trataba de una finca de gran envergadura. El terreno se encuentra en la frontera entre las provincias de Sevilla y Huelva, lugar que es considerado la puerta natural de Doñana, espacio que ha apostado actualmente por una forma de turismo sostenible. Así, el lugar le permitirá al torero mantenerse conectado con la tierra, lo cual tiene un gran significado para él, luego de meses en los que se ha visto involucrado en el escándalo televisivo del clan Rivera Pantoja. ¿Qué es el terreno de la tierra? ¿Qué es el terreno de la tierra?